Y estamos de regreso aquí en el Reflector de los Espectáculos, amigos, y bueno, estoy con el señor Edwin Samariego. Morris Samariego. Morris Samariego, miren, ya le ando cambiando el nombre, que nos va a hablar de una puesta en escena muy interesante que se llama Mujeres que Compran Flores. Bienvenido primero al Reflector de los Espectáculos. Gracias por la invitación. Gracias por venir a contarnos de esta puesta en escena que está muy interesante, que se antoja verle y aparte tiene unas grandes actrices ahí. Cuénteme, ¿de qué va Mujeres que Compran Flores? Bueno, efectivamente tiene dos grandes actrices, ahorita acaba Paola Izquierdo y Georgina Rávago, ahorita está supliendo a Paola Sinoreña también, una actriz muy interesante. Empiezo por ahí porque en realidad la obra es un duelo de actrices, ¿no? Así es, así es. Es un encuentro de dos mujeres purificador, que se da a través de toda la obra y que en realidad es una metáfora de la posibilidad de purificar las relaciones humanas, que ojalá y siempre se pudiera y siempre se efectuara. Entonces, a través de una serie de, básicamente del tarot, de la sabiduría de las flores, de metáforas que tienen que ver con la naturaleza de las flores, se van, se van, se va haciendo una alquimia de las relaciones humanas, que en principio son absolutamente pasionales con todos los, los, los vicios capitales, ¿no? Así es, así es, así es. Y el coraje, etcétera, etcétera, ¿no? Ella llena de humanidad, ¿no? De pasiones, de bajas pasiones. Y poco a poco logran ir trascendiendo, ¿no? Habían tenido graves diferencias y problemas y acaban, pues, en una reconciliación cósmica, que en realidad es una metáfora integrada al universo, ¿no? Y justamente, qué interesante que a través de este texto, que a través de todas estas actuaciones, pues, logran mostrar la condición humana, ¿no? Porque finalmente todos pasamos por esos momentos, ¿no? Y ustedes lo resumen dentro de la historia. Pues, sí, ¿no? La, 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 la condición humana está entre ángel y demonio, ¿no? Así es, exactamente. Somos, somos, tenemos las dos partes. Sí, la dualidad. Y pues uno se puede quedar en el demonio y puede pasar ángel o, 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 o ir y regresar, ¿no? En realidad nadie es absolutamente angelical ni absolutamente demoníaco. Exactamente. Solamente pasa en las, en los melodramas, ¿no? Y en los más baratos. Pero en realidad la condición humana está oscilando entre, entre esas dos. Pero siempre, pues, todo el mundo, por eso los memes de autoayuda tienen tanto éxito y de la felicidad. O sea, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser mejor, todo el mundo quiere depurarse, todo el mundo quiere trascender. En fin, todos los valores positivos que todos aspiramos de alguna manera. Pero, pues, obviamente nadie puede vivir, nadie llega ni a la santidad ni a todos esos estratos como un tanto utópicos, ¿no? Así es. Y justamente es lo importante que a través del teatro, pues, logren contar estas historias, porque como dice, todos quieren trascender, pero también logran hacer reflexionar a la gente, ¿no? Con todo este texto, con todo lo que van trazando dentro de la obra, ¿no? Bueno, sí, pero tendría que acotarte que básicamente es una comedia, ¿no? Que es también importante eso. Va a provocar una reflexión, porque no es exactamente un teatro de ideas, sino de emociones, ¿no? Cómo se va aligerando el asunto, pero en términos de comedia, ¿no? Porque la comedia justamente hace mejor la convivencia humana, ¿no? Así es. Esa es la función básica de la comedia y cómo a través de chistes, bromas, descalificaciones, van llegando, ¿no? A eso, ¿no? De una forma divertida y cómica, ¿no? Porque no es un teatro… Sí, no es pensante, pero sí justo entre risa y risa que en algunos veintes de las cosas que hace uno. Bueno, así opera la comedia, ¿no? Así es. Toda la sabiduría cómica es entre broma y broma, salen las verdades, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo le llevó montar esta obra? ¿Cómo la fueron trazando? Y platíqueme de las actrices que tiene, porque son actrices que siempre han estado en teatro, ¿no? Que tienen esta vocación de teatro y que hacen muy buena, pues, como bien dice, es un duelo lo que vemos ahí. Sí, bueno, la obra nos llevó como cinco meses de proceso de montaje. Y ahorita es la segunda temporada, tuvimos una temporada anterior y vamos a tener ahorita una posterior en octubre, noviembre, en el mismo foro Shakespeare. Ahí en un forito que se llama Teatro Emergente, que es muy encantador, muy pequeño, es un teatro de cámara. Sí, pues sí, es un tipo de teatro que está fundado en la actuación, ¿no? Así es. Entonces, tiene dos grandes actrices con gran trayectoria, tanto Georgina como Paola, pues llevan, y Cecilia ahorita, pues todas llevan una vida en el teatro, ¿no? O sea, ya se pintan solas y tienen ya unas tablas impresionantes, que también eso es parte de lo que funciona de la obra, ¿no? Así es. El texto es muy de María Chayo, es un texto muy interesante, muy vital, muy incisivo, muy divertido, ¿no? Así es. Sé que eso a veces es escaso en el teatro, aunque parezca raro, pero fluye muy bien. Entonces, y pues también el planteamiento del espacio, ¿no? Así es. Abimael Méndez es un escenógrafo que, pues que trabajamos con él toda una metáfora también espacial, ¿no? De cómo el espacio de íntimo se va transformando en un espacio cósmico, ¿no? Y cómo, que es un poco la metáfora de la expansión de la conciencia, ¿no? Exacto. Cómo muchas mujeres empiezan a no verse el ombligo únicamente, ¿no? Justamente. Se puede expandirse. Ver más allá. Desde otros planos, ¿no? Exactamente. Y cuénteme, ¿dónde se están presentando? ¿Qué días? ¿Dónde puede la gente comprar los boletos? Y por otro lado, el hecho de que tengan ya la segunda temporada y que estén pensando en tres, porque la gente está ávida de ver teatro, ¿no? Y teatros de este tipo. Sí, sí. Después de la pandemia hubo este repunte. Resurgimiento, sí. Sobre la presencialidad, ¿no? Ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando ya no hubo teatro, pues nos dimos cuenta. Lo extrañamos. Y pues sí, efectivamente, ahorita hay un repunte, una avidez por ver teatro. Nosotros estamos en el Foro Shakespeare los miércoles a las ocho de la noche. Ok. Ahorita vamos a estar, pues mayo y junio. Ya junio se quedan tres funciones, supongo. Ok. Y después otros dos meses en octubre y noviembre. Ok. ¿Los boletos se pueden comprar? Los boletos, híjole, te mentiría. No sé si es Boletopolis o Ticketmaster, pero si no en la misma taquilla del Foro Shakespeare. De hecho, lo pueden buscar en cualquier buscador de internet, le ponen mujeres que compran flores y les va a salir todos los datos. Sí, yo no me acuerdo. Así es. Dice, yo me encargo de que todo funcione bien en el escenario, ¿no? Sí, yo no soy el americano. No, pero qué interesante que usted mismo venga presentando su producto, porque nadie más puede tener ese amor, quienes lo trazan y quienes lo hicieron completamente, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos esta puesta en escena. La invitación está hecha, amigos, vayan a verla de nuevo. Repítanos, por favor, dónde va a estar y qué días para que la gente no pierda el dato y pues vaya a ver mujeres que compran flores. Los miércoles a las 8 de la noche, 20 horas, Foro Shakespeare, Zamora número 7, esquina con Veracruz, muy cerquita del Metro Chapulte, muy bien localizado. Así es. Y en la Colonia Condesa, que es muy agradable para que después se vayan a echar un café por ahí. Exacto, ya es plan de miércoles, ¿no? A mitad de semana pueden ir a relajarse tantito, ¿no? Exacto. Así es, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.